¿Cuál es la reunión con su Secretario de Patrimonio en Valparaíso? Estamos trabajando en una figura de coadministración del sitio patrimonio como una forma de comprometer al Gobierno Nacional con el desarrollo del patrimonio en Valparaíso. Vamos a presentar una cartera de inversiones muy importante en el sitio patrimonio mundial que le va a cambiar, esperamos en el mediano plazo, la cara al patrimonio en Valparaíso. Y además también empujar algunos programas de impacto social como el que tiene que ver con el reemplazo de los sistemas eléctricos en las casonas y las casas patrimoniales que permita dar seguridad a los vecinos y las vecinas del barrio puerto y en particular a los que viven en inmuebles patrimoniales. Emilio de la Cerda, Subsecretario de Patrimonio Cultural. Bueno, sí, esta reunión que sostuvimos con el alcalde, con su equipo municipal y también con el equipo de la Subsecretaría del Patrimonio se marca en el convenio de colaboración que firmamos el año pasado con el municipio de cara a perfeccionar la figura de administración del sitio UNESCO de Valparaíso. Como es bien sabido, el sitio se inscribió en el 2003 y a la fecha no hemos logrado encontrar una figura de administración y un plan de gestión apropiado al bien. En ese sentido, nosotros compartimos el diagnóstico con el equipo municipal, hemos trabajado muy bien en colaboración junta y hemos llegado a esta definición de contar con una figura de administración distinta a la actual que permita sumar a otros actores, sumar actores de la sociedad civil, sumar actores relevantes en la región, otras autoridades, a empresas como la empresa portuaria u otras entidades que son parte de la gestión de la ciudad, entre otros actores, la universidad, etcétera, sumar voces para una mejor administración del sitio, considerar a la comunidad de dentro del sitio, también de afuera del sitio en esta nueva administración. Junto a eso, una serie de otras medidas que estamos discutiendo en relación a financiamiento, planificación territorial, visión de los proyectos que están acá en curso en la ciudad, específicamente en el área de Barrio Puerto, una cartera de proyectos, etcétera. Entonces, todo eso, que es propio de la implementación de nuestro convenio, es lo que nos juntamos hoy día a discutir y a tratar de tomar decisiones para poder demostrarle a la ciudadanía muy prontamente cuáles son los avances que tiene este instrumento que hemos suscrito.